Anios, señores chingos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermana, feliz domingo Oye, hace ratote que ya no hablábamos de chismes sobre kdramas Como que últimamente me olvidé demasiado de los kdramas No te voy a venir a mentir, no es que ¡Ay, se me olvidó por mucho trabajo! No, la verdad es que sí andaba yo ignorando demasiado el mundo drama porque ahí te va, tengo una razón justificable para esta situación Mira, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que cuando empiezo a ver dramas me meto tanto en la historia que de repente ya me encuentro yo preguntándome ¡Ay, y por qué ellos sí! ¿Por qué tienen una bonita relación? Yo también quiero una relación y empiezo yo, mira, a picarme a mí misma a decir, quiero una relación y empiezo ya de tóxica, aferrada y por paz mental, para no quedar más loca de lo que ya estoy Pues decidí darme un break de todos los dramas Además de que estaba viendo dramas demasiado tóxicos Recientemente ya volví a retomar el mundo drama Ya retomé Logo Alarm 2, ya terminé de ver la segunda temporada Próximamente te voy a traer mi reseña No muy positiva, porque la verdad es que te voy adelantando No me agradó tanto el desenlace de la segunda temporada Pero espérate para ese video, porque mira, ya lo grabé y está bien largo Porque me fui, hermana, como si no hubiera mañana En contra de aquel pobre K-drama Ya cuando lo edite yo voy a ver qué voy a quitar y qué voy a dejar Porque dije mucha cosa muy fuerte Dejando de lado todo eso, el video del día de hoy vamos a hablar Acerca de cosas que han estado pasando dentro del mundo de los K-dramas Con algunos actores Vamos a hablar de mi comadre Ku Heisun Porque sigue dando de qué hablar Los críticos de allá de arte no me la quieren Ya ves que mi comadre Ku Heisun es muy artística A ella le encanta la pintura, le encanta el dibujo Pero a la gente crítica de arte allá en Corea Pues no les parece Y han pedido que mejor se dedique a la actuación Ay mi comadre, ya sabes que esa señora no se queda callada Y contestó Pero además de eso también vamos a hablar acerca De que Ku Heisun quiere borrar todo acerca de su pasado Todo acerca de su divorcio con el A-ye-hyun Porque por ahí en Corea del Sur se rumorea que fue ella La que le pidió a un popular portal de internet Borrar todo lo que tenga que ver con el escándalo de su divorcio de A-ye-hyun Entonces como que mi comadre trata de borrar Y mira, está bien, ella puede hacer lo que quiera Vamos a hablar de Lee Chang-wook Hermana, tiene la maldita Y que no puso de cabeza a todo el set de grabación Porque está rodando un drama para la Netflix El tema de la maldita allá en Corea del Sur Hermana, está fuertísimo Porque hay mucho caso positivo de la maldita Mucho idol, mucho actor Mucha de la artisteada allá de las Coreas Ya se tuvieron que poner en cuarentena Porque a la maldita los agarró de la peluca Vamos a hablar también acerca de Park So-yon Porque se ha confirmado su participación en una película de Marvel Que aparentemente ya fue grabado todo esto No sabemos muy bien más detalles Pero te voy a estar contando lo que sabemos hasta el momento Y también vamos a hablar acerca del drama que está protagonizando Song Kang Nevertheless Porque este drama, hermano, está por la calle de la amargura Allá en Corea del Sur apenas se registra el 1% de audiencia en su franja horaria JTVC no ha dicho nada acerca del futuro del drama Pero el público de Corea del Sur opina que este drama podría salir del aire Antes de finalizar y únicamente terminar sus transmisiones a través de la Netflix Y es que al drama de Song Kang No es que le esté yendo mal en audiencia No es que no sea atractivo No es que la historia no esté buena Simplemente que al mismo tiempo En el que se está transmitiendo a través de televisión coreana El drama también se está transmitiendo a través de la Netflix Y la mayoría de gente a estas alturas prefiere verlo en Netflix Que en televisión coreana Además también le atribuyen el poco rating a la clasificación Que se le ha dado al drama Porque ha sido clasificado en una franja horaria para mayores de 19 años Y todo esto aparentemente le ha jugado en contra a este drama Ahorita vamos a hablar rapidísimo Básicamente ya te hablé de este tema Así que hermana, paréntesis Y antes de seguir con este video Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción No seas culera por favor Sígueme en Twitter, en Instagram Si te sale algún anuncio En este video no lo quites Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Y ahora sí vamos a comenzar Pues mira Ay no si El demonio de Lolita ya la se me metió Que barbaro Es que ayer te digo que grabé mi opinión de Love Alarm Y la verdad es que fue bastante lo que grabé Pero bueno Ah te cuento que allá en Corea Ya se fue Te cuento que allá en Corea del Sur El tema de la maldita Ha estado recientemente aumentando Al igual que en todo el mundo Recordemos que Este pedo de la maldita A pesar de que ya hay vacunas Y de que la mayor parte de la población Pues ha accedido a vacunarse Hay una que otra desubicada por allá Que dice Ay no A mi me van a meter el chip Ah pero no fuera tronco Porque ese si te lo metes Ay no Ya me voy a empezar a enojar yo otra vez Es que este tema de la vacuna Jota Me pone muy mal Yo ya quiero que me vacunen Y ahí hay gente Que no se quiere vacunar Ay no mamen Pero bueno Este No fuera tronco señor productor Ah yo mire las dos tronco Y vacuna Que me la metan a mi Yo voy a meter Y que me metan yo adelante Que ya me picote en la vacuna Eh que les estaba contando Ah si El tema de la maldita Allá en Corea del Sur Es bastante complicado Porque te digo que hay nuevos brotes Ya ves que Igual Japón pasó por una crisis Bastante complicada Antes del inicio de los Juegos Olímpicos Porque había muchos infectados de la maldita Dentro de la Villa Olímpica Pues Corea del Sur Básicamente lo mismo Pero en Corea del Sur Ha sido dentro del mundo del entretenimiento Varios idols Han salido Contagiados de la maldita Y todo esto Ha puesto de cabeza Al mundo del entretenimiento Ha tenido que pausarse Muchas producciones Muchos programas de variedades Integrantes de varios grupos Que estaban promocionando Tuvieron que parar sus promociones Porque algunos de los integrantes Dieron positivo a la maldita Unos otros Eran sospechosos Porque habían convivido con gente Que había tenido la maldita Entonces Hablando justamente de todo esto Uno de los casos Más sonados Dentro de Los De las personas Que dieron positivas a la maldita Fue Ji Chang Wook A Ji Chang Wook Lo vimos recientemente Que regresó del servicio militar Había estado en pláticas Para regresar A protagonizar Que hay dramas Y entonces Ahorita está grabando un drama Para la plataforma de Netflix Ji Chang Wook Se ha convertido En uno de los favoritos Del público coreano Porque Ha tenido muy buenos dramas Ha hecho muy buenas selecciones De sus papeles Lo hemos visto Protagonizar dramas Que han tenido Un crecimiento constante Dentro del público Por eso se ha convertido En uno de los favoritos Y porque es un rostro Que el público fácilmente Ya identifica Lo hemos visto Al lado de grandes actores Y todo esto Pues le abrió paso Para que Netflix Volteara los ojos hacia él Y recientemente Se encontraba grabando El drama The Song of Magic Cuando Tras Positivo a la maldita Toda la gente ¡Aaah! ¡Aaah! Mi hermana Cerraron Todas las grabaciones A toda esa gente Me la mandaron A que les metieran El hisopo por la nariz Para ver si tenían La maldita Dejaron de grabar El drama Justamente para que Pues se solucione Todo este pedo Y fue uno de los casos Más sonados Porque había muchos Sospechosos De ser positivos A la maldita Dentro del set De grabación Entonces por eso Es que el público De Corea Hizo muy sonado El caso de Lee Chang-Wook Actualmente no tenemos Como más detalles Acerca de la condición De salud De Lee Chang-Wook No se sabe Si ha presentado Complicaciones Si simplemente Dio positivo Pero no ha desarrollado Nada Su agencia No ha informado Acerca de todo esto Pero Pues eso es lo que pasa Con Lee Chang-Wook Y no ha sido el único caso Porque te digo Que dentro de La industria Del entretenimiento Ha habido Muchas situaciones Que han A orillado Al K-Pop A los K-Dramas Y a las producciones De programas De variedades Y programas musicales También A tener que Poner pausa A sus grabaciones O aislar A su personal Justamente para que No se siga propagando Es que mira La maldita La maldita No da tregua La maldita Es maldita Porque Piensas que ya Pero no La señora Ahí sigue Y estás echando Y cuando más te confías Es cuando la vieja Entra Y se planta Y entonces Todas quedamos como payasas Porque acuérdate tú Que hay que seguirnos cuidando Si podrás estar vacunada Jota malvada Pero La vacuna No te exime De que te pueda dar La maldita O sea Lo que la vacuna hace Es que Si te da el chingado virus Si te da la maldita Si entra a tu cuerpo Que no te mate Eso es lo que Eso es lo que hace la vacuna Que no se te complique Que no desarrolles La enfermedad de gravedad Es decir Que tus pulmones Pues estén un poco más sanitos Que no necesites Ser hospitalizado Que no se No te falta oxigenación De que te puedes contagiar Mami Te puedes contagiar Y de que puedes contagiar A otra persona También lo puedes hacer Así que por favor Si tú ya estás vacunada Tampoco creas Que eres ansón Tampoco creas Que eres un Avengers Y andes saliendo A darle la vuelta A toda tu colonia Y a pasearte Como no había de pueblo Pensando que no te vas A contagiar Y al rato Terminas tú Contagiando a demás personas Oye Y nosotras que Las que nos hemos vacunado Que te pasa Entonces espérate Por favor La putería puede aguantar Otro ratito No andes ahí buscando Lo que no tienes Por favor Ay no Parece Parece ser que yo soy La delegada de salud De aquí del país Como estoy yo Pero dura y dale Con este tema Ya Última vez que hablo de esto Porque nada más Siento que ya se me va De lado el ojo Al rato que me de una embolia O un infarto Al corazón Por tanto coraje Que hago con ustedes A ver que hace No van a hacer nada Porque hasta crees Que van a hacer algo Brutas Una noticia Bien rapidita Porque igual no hay mucho Acerca de este tema Son Yeji Aparentemente Esta próxima A protagonizar Un nuevo drama De la KTBC A Son Yeji La vimos La última vez En el drama Ay como se llama Aterrizaje en tu corazón Pero como se llama Crash Lane on You Ay se me olvido El titulo en inglés La vimos en Crash Lane Lane on You Acompañada De Hyun Bin Donde estos dos Terminaron en la Enamoradation Y ya ven que Son una de las parejas Más recientes Y las que más Ha sorprendido Al público coreano Porque esta señora Pues nada más Nos arrebató El Hyun Bin Yo ya me hacía Pero mira Bien casada con el otro Y pues nada más No hermanos Oigan si es cierto El Hyun Bin Se supone que se había ido A Jordania A grabar una película Ya no nos enteramos Que pasó Los dejaron entrar Porque acuérdense Que había pedo Porque no los querían Dejar entrar Justamente por el tema De la maldita Es que la maldita Te digo que le vino A hacer la gata A todo mundo Son Ye Ji Esta próxima A protagonizar un drama Que se llama 39 Y hay pláticas Y hay pláticas con el actor Lee ¿Cómo se llama? Lee Tan Hwan Y hay pláticas con el actor Lee Tan Hwan Para que también se una A este proyecto Y este drama Aparentemente Nos quiere contar La historia De un grupo de personas De un grupo de amigos Que está A punto de cumplir 40 años Que están transicionando De los 39 A los 40 años Y es lo único Que sabemos No sabemos De que va Si es comedia Yo creo que es comedia Porque Son Ye Ji Hace mucha comedia En dramas Normalmente a Son Ye Ji La vemos Protagonizando Cosas de acción O de drama O de conspiración Pero en películas Hay una película De ella Que tiene que ver Con la mafia Ay no me acuerdo Si taiwanesa O algo así Esa película Está bien buena Está en Netflix Creo que se llama La capitana O la O la comandanta O la No La negociadora Se llama Por acá En la pantalla Les voy a poner El título Está bien buena Si la pueden ir a ver Está muy muy buena Que emoción Porque a mi me gustan mucho Los dramas de Son Ye Ji Ella es muy chistosa Ella es muy Muy comediante Entonces ya me urge Verla en algo nuevo Porque además Siempre tiene muy buena Química Con los actores Con los que trabaja Ahora si hermana Te voy a platicar Lo que está pasando Con Ku Hei Sun Ya te acordarás Que ella El año pasado Y el antepasado También Se habló mucho de ella Por el tema De que se estaba Divorciando Por todo lo que pasó Con el Aye Hyun Pues ahora Mi comadre Aparentemente No quiere que se sepa Nada de todo eso Como que quiere Sepultar todo su pasado Con Aye Hyun Quiere sepultar El escándalo De su divorcio Ella no quiere Que se hable De esa situación Y todo esto Nos enteramos Porque Allá en Corea Se empezó a correr El rumor A través de los medios De comunicación Que fue la misma Ku Hei Sun La que le pidió A un popular Sitio de internet Que quitara Todas las publicaciones Que habían hecho Acerca de su divorcio Con el antes mencionado Con el Aye Hyun ¿Por qué? Quien sabe Tal vez Porque es un tema Que a ella Simplemente No le parece Que sea del dominio público Ahora Lo que ha opinado El público coreano Es que Está bien Que ella pida Que se borre Toda la información Acerca de su divorcio Pero no puede pedir Al público Que no hable Acerca de esta situación Porque fue ella misma La que hizo Del conocimiento público Toda la situación De su divorcio Y todos los problemas Que había enfrentado Con el Aye Hyun ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos van a tumbar Los videos Del divorcio De Aye Hyun? Ojalá y no Creo yo Que no dijimos Nada malo Nada más Estábamos informando Todo lo que iba pasando Y todo lo que mi comadre Había vociferado A través de la Instagram Pero pues mi comadre No quiere que se hable Más del tema Lo cual te digo Que está en su derecho Ella no quiere Que se hable del tema Tal vez es un tema Muy sensible Es un tema Que todavía le duele O simplemente Es un tema Que le incomoda Que ya no quiere Saber más De esta persona Y de todo lo que Tuvo que pasar En este proceso Y por eso Está pidiendo Que ya no se hable De esa situación Tal vez ella considera Que es un tema negativo Ahora Creo que a mi comadre Le puede salir El tiro por la culata ¿Por qué? Porque al pedir a ella Que ya no se hable De este tema Más se va a hablar Mira hermana Ko Heisun Ya sabes que aquí Te apoyamos Y te queremos muchísimo Pero La mejor forma Para que no se vuelva A hablar de este tema Es que tu ya no lo menciones Que lo ignores Que no pidas Que lo borren Déjalo ahí Mira total No quiero Mira ni quiero decir yo nada Porque ahorita Se va a salir Una burrada Y pero Hermana tu next Tu dale Tu chingona Para adelante Tu eres mujer empoderada Mira saliste bien ganona Porque por más Que el público coreano Te quiso cancelar Tu sigues imponiéndote Y sigues haciendo musiquita Sigues pintando Estas metida muy en esta parte De la artistiada Entonces hermana Tu dale Que la gente hable Total Que más puede pasar Tu estás bien chingona ya Hablando justamente De la faceta Como artista De mi comadre No artista De que hay dramas No artista Del mundo mediático Sino ella Metida en el mundo De las artes visuales Porque recordemos Que ella Se ha preocupado Mucho por Traer Por estar exponiendo Su arte en galerías A ella le gusta Mucho dibujar Ella ha dicho Que dibuja Para divertirse Que ella no es profesional A ella nada más Le encanta dibujar Y eso que le encanta dibujar Le gusta exponerlo También ha expresado Sus ideas A través de varias Entrevistas Que lo que busca ella Es empezar A abrirle paso A las personas A los jóvenes Para hacer Un tipo de De galerías Y un tipo de exposiciones Diferentes Donde también se haga uso De la tecnología Porque la tecnología Está tan presente Actualmente en nuestra vida Que también es necesario Incluirla dentro De el arte Esa es una de las principales Ideologías de mi comadre Y recientemente Salió un artículo Allá en Corea del Sur En un programa También de allá de Corea Donde diversos críticos De las artes De las artes visuales Criticaron el trabajo De Ko Heisun Y criticaron a Ko Heisun Hasta el grado De decirle Que mejor se dedique A actuar Porque ella no es No es dibujante Que lo que hace Es trabajo De una persona De primaria De una persona De instituto Porque básicamente Están diciendo Que ella pinta Garabatos Mi comadre Se enteró De esto Y ya sabes Que Ko Heisun Es de pocas pulgas Porque ella es Muy, muy modesta En lo que dice Dice las cosas De manera directa Pero sin la necesidad De ofender O hacer menos El trabajo De las demás personas Y lo que ella dijo Es que a ella No le interesa La crítica de nadie Porque ella hace eso Para sentirse bien Con ella misma Para ayudar A más personas Y que ha tratado De poder ponerse En el terreno De las artes A través de exposiciones Justamente como te dije Incluyendo la tecnología Para que las nuevas generaciones También empiecen A hacer arte Con tecnología Utilizando la tecnología Como un instrumento Para hacer arte Y que eso es lo que busca ella No busca complacer A críticos No busca complacer A más artistas Ella busca complacerse A sí misma Y ella está conocedora De que no es La mejor dibujante Pero le gusta hacerlo Y si tiene la oportunidad De hacerlo Y si tiene la oportunidad De llevar su arte A exposiciones Lo va a seguir haciendo Le duela A quien le duela Que a ella no le quita El sueño De que fulanito Que es crítico De arte moderna O de arte visual Critique su trabajo Porque a ella Le da lo mismo Y es cierto Si mi comadre Ya lidió con el hate De las masas Que es el público coreano Porque recordemos Que ella es actriz Desafortunadamente Las actrices coreanas Y todas las personas Que están En el mundo Del entretenimiento De Corea Tienen que aprender A lidiar Con todo el hate Y las críticas Del público coreano Que son millones De gentes Hablando del trabajo De una persona Si mi comadre Ya tuvo que lidiar Con eso Que tiene que lidiar Con el hate Del público coreano ¿Crees tú? Que le va a quitar el sueño Lo que una inventada Diga ya Pero bueno Mi comadre ya dijo Que a ella le da igual Ella va a seguir haciéndolo Porque a ella le gusta Y no está Haciendo No está dibujando Para complacer A los críticos Ni para complacer A otras personas Que ella va a seguir Y pues le duela A quien le duela Y ni modo Ko Heisun Ha estado muy activa En muchas cosas Tal vez No la hemos visto Tan activa En el mundo De la actuación Porque no ha estado En el mundo Mainstreet Del entretenimiento Se ha dedicado Más a hacer música Recordemos que Ella hace música De piano También ha estado Como dirigiendo Cortos Ha estado dirigiendo Exhibiciones Y exposiciones De arte Ha estado más metida En la otra faceta Que es bien conocido Dentro del público Que mi comadre Ha desarrollado Esa faceta Desde hace Muchísimos años Atrás Y que para ella El mundo de la actuación O salir en dramas O en películas Pues hace bastante tiempo Que pasó A segundo plano Hace un par de meses Se había hablado Que ella estaba En pláticas Para protagonizar Un nuevo drama Lo cual Mira Si la siguen buscando Para hacer dramas Quiero decir Que la opinión Del público No es tan negativa Como pensamos De este lado del mundo Que hay bastante público Dentro de Corea Que la sigue apoyando Y es que Ko Heisun No es una mala actriz Es muy buena actriz Simplemente que Creo que no le han dado Los personajes necesarios O por ejemplo El personaje que hizo En Blood Que fue donde conoció A este vato Era muy bueno Ahí si me gustó El personaje de Yandy En su época También fue muy bueno Simplemente que hemos Evaluado Al personaje de Yandy En Voice Over Flower Con la visión De la época En la que estamos viviendo Si evaluamos Al personaje de Yandy Mira Si evaluamos Todo Voice Over Flowers Con la visión Que tenemos De 2021 Regresándonos A 2009 Que fue cuando salió Ese drama Claramente es un drama Con muchas cosas Que se pudieran cancelar Fácilmente ahorita Es un drama Demasiado tóxico Los personajes Son muy gritones Pero era el estilo De dramas Que se estaban haciendo En aquel momento Era la actuación Que el público coreano Estaba exigiendo Entonces Saben por qué No es el único drama Que hemos visto Con ese tipo de argumento Por ejemplo Ahí está You're Beautiful Que también es un drama Que tiene muchas cosas Cancelables Si lo vemos A este punto Está Trambien Hestring Está Playful Kiss Hay muchos dramas Que se agarraban De ese amor tóxico Para desarrollar Una historia Y Voice Over Flower Fue uno de ellos Tal vez Es el pionero De este Círculo De dramas Muy adolescentes Que nosotros Terminamos viendo Y que se hicieron Muy populares Creo que Yo siempre he dicho Que el personaje De Yandy Es el personaje Que más Me desespera Pero no considero Que la actriz Sea mala Simplemente El personaje Estaba demasiado Arriba Siempre traía Una energía Demasiado Gritona Y eso Pues ajá Pero Kohei Suna Es una de las Buenas actrices De Corea del Sur Y pues Eso hermana El público Siempre la El público La ha pedido Por eso es que Le siguen ofreciendo Aparecer en K-Dramas Y otra cosa Es que mi comadre No acepte Hacer dramas Porque te digo yo Que desde hace Bastante tiempo Su faceta Como actriz Ha pasado A segundo O quizás Hasta tercer plano La hemos visto Que se desarrolla Más en otras facetas A ella le gusta Mucho esto De dirigir Cortometrajes Y el mundo Y el mundo de la pintada Entonces También mi comadre Ya mira Amasó una gran fortuna Entonces ella Que no le quita El sueño Si actúa o no Actúa Esa señora Ya tiene Sus grandes dineros Y ella podrá Hacerse un retiro En una montaña Y pues mira Igual Que pase lo que tenga que pasar Ya quisiera yo Señor productor Tener los grandes millones Para no tener que Estarme chingando La garganta A diario Grabando videos Hermanas Nevertheless Que es un drama Que ha cobrado Mucho la atención Del público de Corea La opinión Del público coreano Pero no necesariamente Por el drama No es que estén viendo El drama Porque este drama Protagonizado por Song Kang Que fue muy anticipado Song Kang Se convirtió En el favorito Ya de Netflix Song Kang Se ha convertido Ya en el hijo favorito De Netflix Porque lo hemos visto En las dos temporadas De Love Alarm Lo vimos En Sweet Home Lo vimos en Ina Villera Y ahora En este drama Titulado Nevertheless Que este Pues les digo Que fue muy anticipado Cuando se anunció Que Song Kang Sería el protagonista Toda la gente Que ha apoyado La carrera De Song Kang Rápidamente Fue apoyar Este drama Hay otra parte Del público Que no está Muy contento Con que Estén viendo Tanto a Song Kang Dentro de los dramas Pero recordemos Que en el mundo De la actuación Al igual que en el mundo Del K-Pop Los actores Hombres Tienen que aprovechar El pico de popularidad Porque si no Después llega El servicio militar Y se pueden ir Dos años Y cuando regresen El público Ya los olvidó El público Ya no los recuerda Y entonces Tienen que aprovechar Toda esta exposición Que tienen Para hacer una carrera Para implantarse En la memoria Del público Cuando regresen El público Los siga recordando Eso fue el caso De grandes actores Como Yimi No El caso De actores Como Kim So-Hyon Resulta Sucede Y acontece Que Neverless Ha recibido La calificación Más baja De audiencia Porque apenas Si logra Sumar El 1% De rating Dentro de su franja Horaria El público Ha opinado Algunas teorías De porque Este drama Tiene tan bajo rating Y no es debido A la actuación De Song Kang Aunque si hay una parte Del público Que le atribuye Esto a Song Kang Que porque Porque el público Ha visto tanto A Song Kang En los últimos 6 meses Por eso es que Ya no se sorprenden A verlo Y un drama Más de él Pasa sin pena Ni gloria Otros opinan Que es debido A la actuación De Song Kang Y otros opinan Que es a la estructura De la historia Pero La mayoría De críticos La mayoría De gente Conocedora Del mundo Del entretenimiento Y de los medios De comunicación Han opinado Que esto Del bajo rating De este drama No se debe A la actuación Del elenco Ni tampoco Se debe A la historia Sino que Más bien Se debe A que al mismo Tiempo que se estrenó Dentro de JTBC Se estrenó Dentro de Netflix Y Netflix Ha sido una Plataforma de streaming Que ha cobrado Demasiada fuerza Dentro de Corea Y por eso Los índices de audiencia Que refleja la televisión De Corea Son bajos Porque la mayoría De gente Está viendo Never The Less Allá En Netflix Recordemos que Never The Less Se estrenó Para Netflix De Asia Entonces La mayoría De gente Está viendo Netflix Está viendo Este drama A través de Netflix Porque a diferencia Del bajo rating Que ha tenido El drama Las ganancias Que ha producido El drama Por venderlo Al extranjero Por venderle Los derechos A Netflix Para que lo transmita Porque además De que Netflix Participó En la producción Del drama Porque te digo Que Song Kang Es uno de los favoritos De Netflix También No es que El drama Le pertenezca A Netflix Tiene que pagarle Una sesión De derechos A la productora Del drama Entonces En términos De audiencia En la televisión Coreana Tal vez Al drama Le está yendo Muy mal Porque te digo Que tiene En 1% De audiencia Pero A nivel Extranjero Fuera de la Televisión Coreana Dentro De las Plataformas Digitales Al drama Le está yendo Demasiado bien Tanto es así Que el drama Ha vendido Sus derechos De transmisión A otras Plataformas Ha vendido Sus derechos De transmisión A otras Regiones Del mundo Dentro De la misma Netflix Porque la historia Está buena El público Lo que opinaba Al inicio Del drama Es que la historia Es demasiado Enganchadora Que es muy buena Pero Que lo que le está Jugando en contra En la televisión Coreana Es que el drama Ya está en Netflix Y se está transmitiendo En Netflix Y mucha gente Que no puede verlo A la hora En la que pasa En la televisión Coreana Prefiere verlo En Netflix Porque prefieren Verlo Cuando tienen tiempo Cuando están ya Por dormirse Sin la necesidad De estar pendientes A los horarios Que tiene la televisión De Corea Esa es una De las teorías Y es la más fuerte Y creo yo Que es la principal Si creo que es Es más Porque está en Netflix Porque recordemos Que Netflix Ya es un gigante Que ha llegado A quitarle Mucho público A la televisión No solamente En Corea Sino en todo el mundo La televisión Mundial Ha pasado por una crisis De contenido Y una crisis De público Porque la gente Pues prefiere Ver plataformas digitales Y no solamente Netflix Allí está HBO Max La Disney Plus La Amazon Prime Y todas estas plataformas Que tienen contenido Muy diverso Y que no tienes Que estar atado A los horarios Que lo puedes ver Cuando tú quieras Luego además de eso El público ha opinado Que la clasificación Que se le ha dado Al drama También le ha jugado Un poco en contra Porque a pesar De que hay muchos dramas Que se clasifican Para mayores de 19 años Y logran tener Mucho rating Esta clasificación Que se le dio A este drama Lo posiciona En una Franja horaria De justamente Mayores de 19 Y la mayoría De gente Que apoya La carrera De Song Kang No O sea Son jóvenes O adolescentes Que no necesariamente Tienen 19 años Y que no No ven el drama Por estar en esa Franja horaria Entonces si pues Todos estos detallitos Que parecieran Que no Si le están jugando En contra Al nuevo drama De Song Kang Pero por lo mientras Song Kang Sigue creciendo demasiado Y sigue siendo La estrella El actor En potencia Porque todavía Le falta bastante Antes de irse Al servicio militar Entonces Song Kang Se perfila Para ser el nuevo Rey de los K-dramas Porque te digo Netflix Ha jugado mucho En esto Porque ha sido El favorito De Netflix Ha sido El actor Coreano Que más Hemos visto En producciones De Netflix Y pues Hermana Que bendición Por esto Y justamente Hablando de Actores coreanos Que se posicionan A nivel mundial Tenemos que hablar De Park So-Jong A quien vimos En Itaewon Class Recientemente No me acuerdo Si fue su último drama Creo que si Pero desde hace Un par de semanas Atrás Se ha hablado Acerca De la participación De Park So-Jong En una de las películas De Marvel Todo esto Generó demasiada Expectativa Dentro del público El público Amante De los K-dramas A nivel internacional Estaba muy contento Porque pocos Son los actores Coreanos Que tienen oportunidades Dentro de Hollywood Y más aún Dentro de una franquicia Como lo es Marvel Dentro del mundo De los superhéroes Y vieras tú Que a Park So-Jong Yo si lo veo Como superhéroe O sea yo Mira tiene el musculo Tiene la complexión Tiene la carita Bien bonita Como que tú dices Ay claro que sí Además luego Ay no Me lo andaban cancelando Hace un par de semanas Por unas cosas Que dijo Hace un chingo de años Algunos años atrás En una entrevista Dijo cuál sería Su tipo ideal de chica Y cómo se veía Él en ese tiempo En una relación Y eso fue Hace como Tres o cuatro años Y ahorita Me lo estaban cancelando Por eso Porque pues De que machista Que no sé qué Hermanas Eso fue hace un chingo de tiempo No podemos juzgar a las personas Por las cosas Que cometieron en el pasado Si vemos que ha tenido Una evolución En este caso Tal vez Park So-Jong Ha evolucionado Y ya no tenga El mismo pensamiento Claro Si dice eso Ahorita Entonces sí Pero pues Si no hermanas También no podemos andar Cancelando gente Por cosas Que han hecho en el pasado Cuando todos tenemos Con la que nos pisen Porque no somos Una perita en dulce Todas tenemos Un pasado Y si nuestro pasado Sale a la luz Bien cacheteadas Vamos a quedar Cerramos ese tema Vamos a hablar De Park So-Jong En Marvel En Capitán No en Este Si Capitán Capitán Marvel Se llama la película Capitán Marvel 2 Es la película Que va a participar Park So-Jong Ya está confirmado No sabemos Cual va a ser el papel Que interprete Park So-Jong No sabemos Si va a ser un papel importante Un papel secundario Si va a tener Mucho tiempo a cuadro Mucho tiempo en pantalla O simplemente va a ser Un cameo Ahí esporádico Todavía no sabemos Lo vamos a saber Hasta que la película Se estrene Y al parecer Esta segunda entrega De Capitán Marvel Llega a los cines A partir del año 2022 Entonces pues Hay que estar atentos A todo esto Esto es bastante Emocionante Porque ya te digo Que pocos son Los actores Coreanos Que tienen oportunidad De triunfar Dentro de Hollywood Cuando me refiero A actores coreanos Son actores Que participen Y estén activos Dentro de la industria coreana Y vayan a Hollywood A triunfar Porque vemos Muchos actores De ascendencia coreana O ascendencia asiática Dentro de Hollywood Pero la mayoría De estos actores O directores O personas Que están escribiendo Películas Dentro de la industria De Hollywood Son personas Que han crecido Dentro de Estados Unidos O que emigraron A Estados Unidos Y pasaron Los últimos años Dentro de Estados Unidos O son Asiaticos De segunda Tercera generación Dentro de Estados Unidos Pocos son los actores Que tienen una carrera Dentro de Corea O dentro de Asia Que logran conseguir Papeles Dentro del mundo Dentro del mundo De Hollywood Entonces si Hermanas felicidades A Parso John Hasta aquí el video Del dia de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Miren como ya estoy yo De que Sudando a chorros Hermana Pero bueno Espero que te haya gustado Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Yo quisiese Pero no pudiese Chica Ya estoy Muertisima yo No . No